¿Oteot o oteot? Oteot. No, no teot, sino teot. Viene de O de pasado y teot. Teot de? Divino. Teotía. Divinizado. Quien se murió y quien murió, se divinizó, se volvió un teot. En el caso de teot, lo vemos. Teotía. Esto haya, le decían, cada un teot, aquí me digo, tú no? Cada un teot. Se volvió un dios, se divinizó. Quien se murió. Es decir que, por lo tanto, cuando decían, se hizo dios, querían decir que se murió. Y por eso Teotihuacán se llamaba Teotihuacán. Porque era el lugar de la gente, se volvía dioses. Y está muy interesante. ¿Lo conocían? ¿Yo lo conocían? ¿No lo conocían? ¿De cómo se reconoce? Ah, el reconoce florentino. Defienden el libro 10, el codice florentino, capítulo 29, para que no digan, ¡Ah, nadie nos engaña y se están inventando! Libro 10, capítulo 29. Libro 10, capítulo 29, el codice florentino. Lo pueden checar online, ya está online. Y está bonito, no? Yo le quería dar antes. Bueno, para ti. ¿Cómo dice Moel? ¿Libro 10? Un pedazo de un pedazo de un libro, pero yo leí la que lo narraba, yo leí la que lo narraba, porque se equivocaba mucho. Y aquí podemos ver cómo está la doctrina, ¿no? Es muy esotérico, sobre todo en el párrafo. Este párrafo está muriendo, está diciendo que ya fueron los pájaros, todo eso, puras aves, y animales que vuelan, que representan el espíritu. La ausencia, la memoria. Y aquí podemos ver la creencia de antes de que no, de que la divinidad es algo que se puede alcanzar, todo lo pueden tener. Lo que está diciendo ahí es, los dioses en realidad son personas que murieron y conservaron la conciencia. ¿Ves a ver este problema? Oye, a ver, ¿quién quiere leer aquello que está mostrando? ¿Quién quiere leer? A ver, yo. Y ya pasamos con las clases después. Iniqui no, saya. Voy a dar, digo. Iniqui no, saya. Que calma y que se produce a mí. Iniqui no, saya. Iniqui no, saya. Iniqui, iniqui. Iniqui. Iniqui, onii. Onii. Inbra okiishti. Intromija, es decir, si era. Ka, que huya in kine tosta. Kine teos noca. No, debe ser. Ka, que huya in. Ka, que huya in. Ti, teo noca. Teo noca. Cuocuetii. Au, ingra siua. Isi era mujer. le llamaron quimilguía quimilguía quiere decir que cosa es quimilguía le decía ahora machiza es de que se compone ma es imperativo y shiza es de que se compone shik recuerda que cuando es imperativo no se dice ti ti es tu te levantas pero shiza es de que se compone ya se compone ah shiza que más que otra pues que sale que sale que otra mis cali moget que otra y en la 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 ¿El animalito que dices que no tiene solución que era como un ave o que es el que no le vas a decir? Este, el Kuech-Shin y el Chamot-Shin son alusiones metafóricas a través de animales del día y de la noche a los dos aspectos de la energía vital. Vamos a decirlo así. ¿Ya copiaron todos? Tiene esta solución creo que en la bolita. Sí. A ver. Pues oye, ¿qué te parece si ahora? Tocamos, porque siempre son las mismas preguntas. ¿Qué te parece si tocamos a uno de estos nombres que tú siempre estás preguntando? Sí, porque... Y aprovechamos... Porque todo el mundo habla de Tlocke, Nahuac o de Vandermobari, pero es de... No tienen el punto y el cerca, pero yo sé. A ver, vamos a despartizarlo un poquito a ver qué pasa. Kuechicaba, ¿no? Kuechicaba, también. ¿Tlocke? ¿Tlocke viene? Santillo. ¿Tlocke? ¿Nahuacke? ¿Quién es de? Bueno, Tlocke. Este es de Tlocke. Y este es de Nahuac. Son sinónimos. Tlocke y Nahuac. Son adverbios. Quieren decir alrededor, cerca de... Por ejemplo, como... Pero Tlocke, también quiere decir con... Con... Si dices... No Tlocke, conmigo. O es que voy a decir con... Con cerca de mí. ¿Dónde está tu hermano? Mi hermano, ¿contigo? Y así dices, ¿Motlo? Contigo. ¿Motlo? Conmigo. ¿Y Tlocke con él? ¿Nahuac? ¿Estamos a dónde? ¿Y Nahuac? Ah, mucho. ¿O Nahuac? ¿O Nahuac? ¿O Nahuac quieres ir a tu alrededor, cerca de ti? ¿Dónde? ¿Qué ha dicho tía? Ah, ¿Nahuac teófana? ¿Dónde vives? Ah, por el... Por la iglesia. ¿Y Nahuac? Es por alrededor, cerca de ti. Así que el tlocke indica cercanía y Nahuac alrededor. Es una cercanía que se complementa. Este significa cercanía. Es alrededor. La era al final indica posesión. Así es. También se puede traducir como en y alrededor. O se puede traducir como aquí y allá. No, el sujeto es la palabra mili, milpa. Bueno, mile, dueño de una milpa. O itzcuintle, dueño de un perro. O tototle, dueño de un pájaro. Aquí está. Dueño de las cercanías, dueño del junto. Por eso lo traducen como señor, del cerca y del junto. Tlocke, tawake. Estaría totoe, ¿no? ¿Eh? Totoe. Ah, totoe. Oye, ¿les quedó claro? Está buenísimo el poema, pero para tratarlo ya de manera teológica. Sobre todo, todo está muy bueno. Que dice ahí en caotlacuesa, ¿qué? Otlacuesa, ¿aquí? Otlacuesa, legua. Legua. Otlacuesa, legua. Y ca, siempre lleva saltillo, ca. Ca, con rojizo, ¿no? ¿Con rojo? Cuesa, rojizo. Cuesa quiere decir rojo, con rojo intenso. Oye, cuando lo haces verbo, quiere decir como que se pone rojizo o llameante. Sí, pero es lo mismo rojo que colorado. Sí, colorado. Es como ahorita que dicen que hay rojo, rojo te garnecí, rojo tal. Pero ahí solo quiere decir amigarrado de color y la aurora. Ese color aurora. Ah, ¿está aquí? Una vez leí algo de Chimpetote y decía que era la tlauqui. Chimpetote y colorado. Chimpetote y colorado. Sí, es que hay varios. Mariana Savicci, Jintic. Por ejemplo, para decir amarillo, está acústic, pero también está chopalero. Acá no vemos los colores. ¿Aquién? Yo ni los conozco. Ah, bueno. ¿Cómo es? Porque los colores, ¿cómo se escriben? Eso viene con una clase, ¿no? Sí. Son un tonis. Ahorita les quería decir. Sí, por ejemplo, el Navajo no dice distinción. No hay, yo no tenemos palabra, Paz. El Navajo no dice el azul como tú. El azul es un estado del verde. O sea, si veían el color azul, decían, ah, esto es verde, 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 súper fuerte. Así, yo cuando empezamos por ese su lado, era azul bajito, azul fuerte, azul más fuerte. Azul fuerte, 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 fuerte. Así, no hay una diferencia. Es decir, hay como 20 palabras para decir robo y no hay una parecida azul. Qué sorprende eso. Es otro bote del espectro. Bueno, ahora sí ya puedo borrarlo, ¿todo bien? Sí. Entonces, cerca y alrededor. Sí, oye, Pedro me insiste mucho con eso y sí me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué? Pero cuando borres, para que la escriban con calma y ver de qué se trata. Son este conjunto de tres, cuatro nombres, abstractos de tecatlipoca. ¿Debo que estar con la...? Son apodos, apodos, abstractos de tecatlipoca. Primero, troque, nahuatl, que es fundamental. Y todo otro nombre habla de troque, recuerda, nahuatl. ¿Y yo, yo, yo? Sí, sí, porfa, porque vale la pena tocarlo, ¿no? ¿Y otro? Otro. ¿Y panemuani? Y panemuani, o ipademobuani. Recuerda que el igual. Ipanemuani. A ver, tú mismo trata de sacarle el verbo. Pero antes de este, otro nombre. ¿No hay otro nombre que quieras? A ver. ¿Y cuando dice el chaneque yeya? ¿Cuál? Chaneque yeya. Chaneque yeya. ¿Y ella? ¿Y ella? Chaneque yeya. ¿Chaneque yeya? ¿Es cuando hacen el saludo a otro comodón? ¿O lo dice cuerpo? ¿Chaneque? Es habitante. ¿Y ella? No es habitante. ¿Y ella? ¿Y? ¿Ya? ¿Así dice? ¿Y ella, no? ¿Y ella? ¿Y ella? Chaneque yeya. ¿Chaneque yeya? ¿Chaneque quiere decir habitantes? Pero esa es... Ah, no. A los moradores de los rumbos. Chaneque yeya. Es una sola palabra. ¿Es una sola palabra? Es una sola palabra. Chaneque yeya. Los moradores de los rumbos. Es el yeya. Claro. Es irácil. ¿Pero lo junta o lo hace ese parado? A ver. Chaneque yeya. Mira, no es una voz, obviamente, pero es una expresión. Pero sí entiendo cómo los que moran hacia allá. ¿Eso a lo de hecho es hacia allá? ¿Los chaneque? Chaneque sí quiere decir habitantes, moradores. Pero ese yeya no estoy tan seguro. Hay que investigar más. Bueno. ¿Otro nombre? Un estirado. Un estirado de rumbos. ¿Otro nombrecito más que alguien ya? ¿Qué tengo curiosidad? ¿De algún dios o algo? A ver, otro nombre de divino. ¿Qué más le llamaban? ¿Eran varios apodos que le daban a Tehcatl y Boca? ¿Yo qué? Yogualehecatl. Esa es la frase. Y Nangreal, Yogualehecatl. Otro. También le llamaban Kalechani. Kalechani. Sí, que ese ya sea... ¿Mejor es de Nangrealhohecatl. Mejor es de... Nangrealhohecatl. 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 A ver, ese está... ¿Ese está... ¿Ese está... ¿Ese es Nangrealhohecatl? Bueno. No, ese es el nombre específico. ¿Yipa? No apodo. ¿Yipa de Mowani? ¿Quiénes de... ¿Yipa? Pero déjalo, déjalo que descuarticen. Que hagan el... ¿Quién quiere? El verbo. A ver, ¿dónde está el lejo ahí? Sí, no es un verbo, pero a ver, descuartízalo. ¿Qué más? Nema. Ni. Bien. Y lo primero, el perfil de qué se compone. ¿Yipa? 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 ¿Qué quiere decir I? Aquí. A ver, Ichi, Chinomo, I. Su. ¿Qué más? Su, o, su, su y pal, ¿qué quiere decir? ¿Pal? Pal. Se usa todavía el pal, ¿no? ¿Palehuya y demás? Es como... Como si causa, o algo así, o... Por medio. Por medio de, o a favor, o por su favor. ¿Palehuya es favorecer, ayudar? Nemoa. Nemoa. Nemoa, a ver. ¿Cuál es la raíz de Nemoa? ¿Cómo lo dijo el pal? Nemo. Me gustó como decir para favorecer. Por medio de. Así que, ¿yipa es por medio de él? O por su. Por medio de él, o de ella, ¿no? Nemoa. Nemoa. ¿Cuál es la raíz? Porque ese oa es su fin.